Bueno, pues muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal, a RobreSR a un nuevo vídeo Y bueno, pues como ya está en el vídeo, vamos a tener aquí una previa de los octavos de final del mundial Que arrancan ya este fin de semana Y bueno, pues en vez de hacerlo ante la cámara, como lo suelo hacer habitualmente Pues estamos aquí en la página de Playfulbet, así que mientras vamos comentando un poco los partidos octavos Pues vamos aquí haciendo unas pequeñas apuestas, ¿vale? A ver que voy a ajustar esto un poquito, ahí De acuerdo, me escribió un mensaje pues uno de vosotros pidiéndome que si volvía a hacer otro vídeo de Playfulbet Así que digo, pues mira, en vez de hacer la previa y los pronósticos de octavos ante la cámara Lo hacemos aquí en esta página, ¿no? Y así vamos un poco comentando y apostando Venga, vamos con el primer partido de octavos y como sabéis es el Francia-Argentina Mañana, 4 de la tarde, vaya partidazo para arrancar esta ronda Bueno, como veis, se pala mucho más la victoria de Argentina, el empate, la victoria de Francia Hombre, a ver, Francia sí que es cierto que en esta primera fase del mundial Ha mostrado un fútbol bastante rátano, ¿no? Yo sinceramente, sí que es cierto que ha pasado como primera del grupo Pero tampoco ha ganado ningún partido con facilidad Y luego Argentina al final pasó con un gol en el minuto 85 de rojo, ¿no? Que desató toda la locura en el país sudamericano Yo voy a apostar para Argentina, ¿vale? Yo voy a apostar para Argentina, voy a meter solamente 200 monedas, ¿de acuerdo? Quiero además que le vaya bien a Leo Messi, quiero que pueda llegar lejos Y porque además Argentina es el típico equipo que... Fijaos lo que le ha pasado Alemania pues cayendo en fase de grupos Brasil, por ejemplo, tampoco, sí que se ha pasado como primera Pero le ha apostado bastante Argentina es el tipo de equipo que se puede entonar bastante en los octavos de final Así que, perdón, es aquí Yo pongo que pasa Argentina y que queda eliminado Francia Además, oye, como español Yo creo que todos los españoles queremos que los gabachos queden eliminados, ¿no? Bueno, y el siguiente partido de mañana a las 8 de la tarde Uruguay-Portugal La Uruguay del Suárez de Cabán y de Godín Jiménez Contra una Portugal que la verdad es que no se merecía pasar De hecho, tanto Marruecos como España Eran los equipos que se merecían haber pasado En la fase de grupos del grupo B, ¿de acuerdo? Tanto Marruecos como Irán como España Yo creo que pintaron la cara a Portugal Y yo creo que, fíjate aquí, las cuotas están igualadas Pero yo creo que no hay duda que va a ganar Uruguay No, yo creo que va a ganar esa pareja de delanteros Uruguay que, por cierto, todavía no ha encajado ningún gol En este Mundial Ha ganado los tres partidos sin encajar ningún gol Así que, bueno, yo apuesto más por la selección uruguaya Pero vamos a ver también lo que es lo que pasa, ¿no? Ya sabemos también que Portugal ganó la Eurocopa 2016 Ganando un partido solamente en 90 minutos El resto empataba Hoy va penaltis, hoy va la prórroga Vamos a ver, ¿no? Pero a mí Portugal sí que es cierto que me huele A la Portugal de la Eurocopa 2016 Espero equivocarme y acabe ganando Uruguay Bueno, más partidos Venga, vamos a continuar Aquí en Playful Vamos a hacer aquí rápidamente unas apuestas A los partidos de octavos de final Y el siguiente es el España-Rusia Del domingo a las 4 de la tarde, ¿no? Jugamos contra los anfitriones Siempre es complicado enfrentarse a los anfitriones Y encima así es Rusia Pero bueno, yo creo que aquí voy a apostar por España A ver, España teóricamente A pesar de que no está ofreciendo un buen fútbol Es mil veces mejor que Rusia Rusia, de hecho, era la peor selección Con ranking FIFA que participaba en este Mundial Y yo creo que no hay duda Sí que es cierto que habrá que hacer algún pequeño cambio Yo pondría tanto a Busquets como a Koke Como doble Bibote Incluso introduciría a Saúl Porque Silva, Iniesta y Thiago nos están bien Probablemente también pondría a Nacho De lateral derecho en vez de Carvajal Que está fallando mucho En la portería sí que es cierto que no haya ningún cambio Mantendría a De Gea La pareja de centrales también es cierto Que están bastante despistados Tanto Ramos como Piqué Pero bueno, en principio Deberíamos de poder superar a Rusia Y el siguiente partido del domingo A ver si lo encuentro De acuerdo que estará por aquí Es el Croacia-Dinamarca De acuerdo, el Croacia-Dinamarca Es el siguiente partido de cuartos A las 8 de la tarde Croacia, el domingo 8 de la tarde Croacia ha hecho Un muy buena fase de grupos Ganando los tres partidos Además Yo creo que con solvencia Sobre todo el de Argentina El de Islandia también El primer partido contra Ligera Sí que es cierto que es un poco flojo Y luego frente está la Dinamarca Que pasó la fase de grupos Haciéndose biscoto con Francia Que fue capaz de ganar a Perú Pero Perú mereció más También empató contra Australia Pero con alguna contraduda Yo voy a apostar con Croacia Que además Croacia es la típica selección Junto con Bélgica Que probablemente puedan hacer las cosas bien Así que apuesto a Croacia Como equipo que se clasificaría Para los octavos de final Bueno, aquí vamos ya Cuatro partidos de octavo Nos quedan justamente cuatro Los del grupo EFG y H Y bueno, pues No salen más Anda amigos No salen más No salen más En la página de fútbol Y en las porras No salen más Vale, en las porras Y bueno, pues En vez de apostar al resultado exacto Apostamos ahora una porra ¿Vale? Venga Quiero apostar en todos los partidos No están en el ranking Solamente se puede con porra Pues bueno Los cuatro partidos de octavo Se quedan con porra Brasil-México Hombre, aquí yo creo que va a ganar Brasil A pesar de que no está haciendo Tampoco un buen mundial México a mí me decepcionó muchísimo Al partido contra Suecia Perder 3-0 Creo que Esa primera victoria contra Alemania Estuvo bien Luego también la victoria contra Corea del Sur Pero contra Suecia parece que se desinflaron un poco Yo voy a poner un 3-1 ¿Vale? Voy a poner un 3-1 Es decir, en condiciones normales Si hubiese salido En donde la página de fútbol Hubiese puesto que ganaba Brasil Aquí como tenemos que poner resultados altos Pongo 3-1 Pero bueno, en definitiva Ni apuestas por Brasil Luego el Bélgica-Japón Pues hombre, aquí yo creo que Bélgica También En principio pues será favorito Y voy a poner perfectamente un 3-0 Además Bélgica ayer contra Inglaterra Por ejemplo jugó con los reservas Pero Bélgica tiene una capacidad ofensiva tremenda Japón Se clasificó a octavos por el fair play Porque había quedado empatado a todo A goles, a puntos y a todo con Senegal Pero bueno, yo creo que Bélgica es bastante superior Y además por fin vamos a poder ver a los belgas en cuartos Y luego los dos últimos partidos Suecia-Suiza Tal vez sea el partido más raro y más igualado Porque sí que es cierto que a Suecia le cuesta hacer gol Por mucho que marcase tres goles a México Pero también es bastante complicado hacerle gol Y luego Suiza que se ha clasificado Yo creo que haciendo una buena fase de grupos Ganando a Serbia Al final empatando contra Costa Rica Consiguiendo empatar contra Brasil Sobre el papel yo creo que Suiza tiene mejor equipo Tiene mejor plantilla que Suecia Voy a poner un 1-2 ¿Vale? Para Suiza Es decir que aquí porque tengo que poner un resultado exacto Pero en lo dicho Si hubiese sido en un evento normal Hubiese apostado por Suiza Y luego ya el último partido La gran duda ¿No? Colombia-Inglaterra Fijaos que Colombia empezó perdiendo contra Japón Sobre todo porque se quedó con 10 por la expulsión De la Roca Sánchez Pero hizo un buen partido Y luego yo creo que ganó con cierta solvencia Tanto a Polonia como a Senegal ¿No? Y enfrente está una Inglaterra Que goleó a... O sea que ganó de Milagro a Túnel Luego goleó a Panamá Ayer yo creo que se vio bastante claro Que no querían ganar contra Bélgica Porque yo creo que a Inglaterra Debería mejor ser segundo de grupo Para enfrentarse Sí que es cierto que en octavos A un rival complicado Pero si lo superan en cuartos A un rival mejor Teniendo en cuenta que James Rodríguez Se ha lesionado ¿De acuerdo? Y veremos a ver para cuánto tiempo tiene Yo voy a apostar por el equipo inglés ¿Vale? Voy a apostar por Inglaterra Voy a poner un 1-2 ¿De acuerdo? Sobre todo porque además yo creo que Inglaterra Tiene mejor físico Llega más descansado que Colombia Sí que es cierto que Inglaterra Como sabéis es la única selección En la que todos sus jugadores Juegan en la liga local La Premier League No os dais cuenta De acuerdo que ningún británico Sale de las islas Porque yo siempre he defendido De acuerdo que a los británicos Les cuesta muchísimo adaptarse al fútbol Fuera de las islas Por eso no lo suelen hacer bien en la Champions A pesar de que el Liverpool llegó a la final Pero bueno aquí voy a apostar por Inglaterra Porque yo creo que estarán más descansaditos Que Colombia Pues nada chicos Simplemente aquí este pequeño vídeo De acuerdo que era la previa de los octavos de final En vez de hacerlo ante la cámara Lo he hecho aquí apostando en Playfulbet De acuerdo En los distintos partidos En los distintos eventos En los distintos enfrentamientos Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dar a like Suscríbete y dejad un comentario En la descripción del vídeo Os dejo el like al Twitter oficial del canal Al correo de contacto Y también os dejo En el enlace a la lista de la descripción Del Mundial de Rusia De acuerdo Donde pues bueno Aquí irá este vídeo Y nada Ya nos sigamos viendo a lo largo de estos próximos días Concretamente este fin de semana Con por fin Después de más de un mes El resumen, clasificación y carrera Porque este fin de semana Como sabéis Tenemos el gran premio de Austria Por lo dicho Nos vemos a lo largo de este fin de semana Con más vídeos aquí en el canal Hasta luego